qué tal manitos vamos al día de hoy adentrarnos en el fascinante mundo de lady oscar que es una obra maestra del manga shoujo que te transportará la tumultuosa época de la revolución francés acá descubrimos los secretos de esta historia épica veremos cómo nuestra protagonista desafío a todas las convenciones rijo que queda es una mangaka japonesa reconocida en la industria del manga shoujo nació el 17 de diciembre de 1947 en osaka japón su primer manga publicado fue para yashiki no shoujo que en español significaría la chica del palacio de las rosas publicado en el año 1967 a lo largo de su carrera creado obras notables en el lady oscars ahora más famosa y aclamada a ella se le atribuye haber sido una pionera en la representación de historias y romances de época en el mundo dirigido hacia las mujeres pero fue con la serie río que queda romance twitter en el 1969 al 71 donde comenzó a ganar la popularidad pero sólo más famosa y aclamada viene a ser versailles no vara o más conocido acá en todos los hispanohablantes lady oscar que fue publicada entre el año 72 y 1973 que le consagró como una de las mangakas más importantes de su generación bueno río que queda ha sido produciendo obras a lo largo de su carrera esperando diversos géneros y temáticas algunas de sus obras notables incluyen icono napoleón heroica orfeus nomado y onisama hay se puede saber que gracias a su contribución en la virtud del manga y su influencia en otros artistas son ampliamente reconocidas ya que a lo largo de su carrera río que queda recibió varios premios y reconocimientos por su trabajo y impacto en la industria del manga y el género shoho es innegable como todos sabemos leídos 3 escrito por ello que queda el manga de leídos que se comenzó a publicar en el año 1972 en la revista semanal margaret de suecia el anime que fue adaptado fue se empezó a transmitir en japón el mes de octubre en el año 1979 y por último hay un live action que fue lanzado en japón el 9 de abril de 1979 y esta película fue adaptada de historias de anime y manga protagonizada por catherine amascol en el papel de lady oscar bueno lady oscar ambientada en la francia del siglo 18 sigue la vida de oscar francois de jorge ayer una joven noble creada como hombre y designada como capitana de la guerra real una personalidad valiente y justa oscar lucha por la justicia y la igualdad en una sociedad marcada por la opresión y las tensiones políticas a medida que se enfrenta a desafíos personales y eventos históricos oscar se convierte en una figura legendaria y admirada conocida como lady oscar rujuki queda se inspiró en varias fuentes para crear lady oscar su estilo narrativo fue influenciado por otras obras ojo de la época como las de moto hagio y keito takemiya ya que ya serán conocidas como las cinco magníficas de la revolución y ojo además su fascinación por la historia y la literatura clásica la llevó a basar su historia en la revolución francesa y en la vida de la marquesa de la falla y que queda reciben nuestros premios y reconocimientos a lo largo de su carrera entre se destaca en el premio shogaku kan manga que esta vez lo ganó en dos ocasiones en 1974 por lady oscar y diez años después en 1984 por en onisama también recibió el premio de tezuka osamo cultural prize en 1999 y el premio de la asociación japonesa de autores de manga en el año 2008 bueno lady oscar dejó un legado duradero en el mundo del manga y el anime su estilo artístico narrativo junto con su enfoque de personajes femeninos fuertes y complejos han influenciado en las generaciones de autoras y lectores la obra sigue siendo recordada llamada por su emotiva historia y su representación de la revolución francesa proyecto que da se inspiró en la figura histórica de maria antoniette para crear la idea oscar el personaje de oscar francoy de jorge es combina elementos de fuerza valentía y elegancia convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad y la igualdad una sociedad marcada por las diferencias de clase la idea oscar abortó temas controvertidos y tabúes en su época como la sexualidad las identidades género y las convenciones sociales la valentía de la obra para tratar estos temas son con seguridad profundidad lo convirtió en un referente para generaciones posteriores de manga casi lectores este también tiene un impacto en la moda lolita el estilo de vestuario extravagante detallar el ley de oscar ha influido en la moda lolita un estilo de moda japonés que se caracteriza por sus vestidos elegantes y elaborados también hubo cambios en la adaptación ya que en el anime de ley de oscar se realizaron algunos cambios en comparación con el manga original tenían elementos de romance y se estabilizaron ciertos aspectos más oscuros de la historia para adaptarse al público televisivo también se sabe de que supuestamente play de oscar hoy llamada la persona que no es es una persona que es secundaria ya que la persona que principal viene a ser maria antoniette pero por la popularidad de oscar literalmente le quitó el protagonismo indirectamente aunque se debe saber de que es un personaje secundario la popular en europa aunque el ley de oscar es anime y manga japonés obtuvo la gran popularidad en europa especialmente en francia e italia ya que la historia está ambientada en la revolución francesa y se enfoca en personajes históricos europeos atrajo a audiencias internacionales con su historia épica sin impacto en la industria ley de oscar continúa siendo una joya en el manga shoujo gracias al talento y la creatividad de río que queda este magnífico relato ha dejado una huella imborrable en el mundo de la narrativa y visual no te pierdas la oportunidad de entrar en el cautivador universo de ley de oscar y eso es todo por hoy manitos espero que disfrutó de este viaje al mundo de ley de oscar aprendió más sobre el que rey yoko y queda la autora detrás de esta increíble obra vive romance y la intriga del siglo 18 junto a sus personajes inovitables si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta suscribirte y compartirlo con tus amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao